En los próximos días, la Junta Directiva del Congreso estará determinando la distribución de oficinas de forma equitativa a los 158 diputados. La decisión fue tomada por tener denuncias de que han sido violentadas las chapas de distintas oficinas para apropiarse de las más amplias. Ojalá lo entiendan en mensaje. Si yo tengo que sacarlos con ustedes acompañándome, con policías y con jueces y con lo que sea, los vamos a sacar. Pero que van a respetar, van a respetar. O en último caso, ya no les pago la renta. Pero se acabó eso de que agarro yo las oficinas. Tengo entendido que hay dos diputados con todo un piso del edificio 710. ¿Cómo va a creer? No quiero decir nombres para que no me odien. Ya los tengo bravos, ya no me los ponga más. Entonces, voy a arreglar eso y vamos a esperar el resultado del estudio de urgencia que va a hacer ahorita Junta Directiva. Los que no entiendan, pues la van a llevar por mala. Y los que no entiendan, a pesar de que la llevan por mala, yo los voy a invitar a ustedes para que visitemos, porque son las oficinas que ya no son oficinas, sino son suite. Entonces vamos a ir a visitarlas juntos para que ustedes las conozcan.